De repente te da Y además que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quién es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la vida con coraje Y logró conquistarte Y ese alguien Una noche de locura interminable Entregué mi cariño, mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi ser Como tú ya lo sabes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!